Como todos saben nos encontramos en una situación un poco, más que nada difícil y para tener un hospedaje aquí pues es como que un plus del gobierno y más que nada yo vengo de un poblado que es Tispehual y pues no creímos que fuera real hasta que yo ingresé mis datos y pues a las casi casi 48 horas o menos me hablaron que si era parte del apoyo. Bueno, ahorita yo estoy trabajando en el HRP, nosotros entramos a lo que es el área COVID tenemos contacto directo con los pacientes infectados con este virus y pues le damos atención de primera. Estoy agradecida con este apoyo que nos da el gobierno. Yo creo que se está haciendo unas buenas medidas de distanciamiento social principalmente para la sociedad y en el aspecto de salud igual se están cumpliendo los hospitales se están cumpliendo todo lo que son los protocolos pero ahorita con el apoyo la verdad es un poco más de alivio y de tranquilidad de no llegar a tu casa pero por parte del gobierno del estado creo que están haciendo las medidas adecuadas para esta contingencia. Gracias. 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 Gracias.